Jajaja 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 Vamos Diamantes ¿Son diamantes? No, esas son, son plata y oro Ah, ok, ok, vamos a darle carní de dos Yo creo que el Platino es mío, lo dejé guardado bien En la temporada pasada No brincó de temporada, el Platino no se actualizó de temporada Jajaja No, no, esa gente estaba un poco raro Ah, termita, termita, termita Termita Lobby, termita A serio, ¿por qué cuando doy Windows E se minimiza el juego? ¿Para que tu aprietas Windows E? Para, para grabar ¿Cómo es que se graba? Windows que? Windows A, Windows G Para Windows E sacas El interfaz Aja, y ahí aprietas Se aprietas Se aprietas Se aprietas Mira, tu tienes NVIDIA Si, vamos Apretas alternativo y Z Y le das ahí, record ya Alternativo, ¿qué es eso? ALT, Pablo No, 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 no te nada ¿Tú no tienes NVIDIA EXPERIENCE? Sí Ah, alternativo Z Hay una manera que es Windows ALG Creo que graba con Windows Pero eso es automáticamente Es Windows ALG Loki, cambia para Ivano Ale, P4 Vamos, vamos en serio Tu misión es de localizar y difusar Aquí hay unos cubiches en el zone Ah, esto está raro En dos están, eh? Loquea, Adrián, si no matamos a nadie En dos voy a correr con esa gente abajo Abre tu garaje, abrirla Abre tu garaje Abre tu garaje Abre tu garaje No lo reforzaron No lo reforzaron Túnel está limpio gente Podríamos ir por tu garaje No hay un ultimo No hay un ultimo No hay bastante Earth más Dereza a los cagados No hay un ultimo Abre tu garaje Aquí, aquí, Rock, aquí. Apúrate. Los dos, el de la cocina también está suave. No, pinga esto, man. Toma dos cubiches a ser. El, el, el que... No, no, no. No, no, me trabo más o qué es eso, bro. No, 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 no. Hay ahí un Vakir ahí en B o este. Si lo pueden sacar del... Al Rock, ahí mera línea. Ahí, ahí saca la salga. Hay dos en el A, dos en el A, dos en el A. Dos en el A. Tengo una Vakir aquí, me está spadeando. Ya, aquí no está. Charo. Ahí tienes atrás, Jen. Mapiramme, poner el código. Aquí va a ir. Ah, ¿qué se hizo de correo? Tengo una Mutta God. Ahí. Ven que vas a decir ¿Por qué no veo nada? ¿Qué dicen esas gentes? Aprende escape Aprende escape nuevas opciones General Y el último dice Ganar de echada de PC Solo en todos Ganar echada de Globales Porque a mi me paso Ah Te pusieron a inventar Y ahora tu puedes desactivarlo No no, abridor, abridor, abridor Aquí no es botella Estoy aquí al pecho No, estos locos no reforzaron nada Este es el tipo de juego que me tocaba a mi tuve Para... Para quitarnos el dolor del juego pasado Están más raros los chamaquitos de ese juego pasado Ya estoy grabando Ya estoy grabando ¿Me vas a olvidar después de eso? Si Si Está abajo no Está abajo no Está abajo no La misma estrategia Los hatches suave de nuevo Los hatches suave de nuevo Rompe túnel Pueden romper túnel Vamos a abrir los hatches arriba Rápido Vamos a abrir los hatches arriba, rápido Vámonos Vamos a ir a la marcha Vamos a ir a la marcha Hay uno de arriba hacia el piso wey, voy a buscarlo, puede romper ahi el... Ve por atras, ve por atras, ve por atras, ve por cache, ve por cache ¿Qué es esto mio? ¿Estás ahí ley? Hay uno arriba todavía Ahí metió Está rotando por cache, creo Se fue, se fue ya Vaquery Ahí, no, sigue ahí, sigue ahí ¿Dónde? Ahí fue, atrás Arriba, arriba de ese piso A ver, ¿qué pasa? Tengo suave, tiene un... Los héroes está con miedo a la vía, ¿no? You have dropped the defuser Reloading Están jugando barraje, está en cara ¿Bajo? Ah, ¿qué es esto? Me ha quedado muy bien Cache, cache, levi cache World Bank, World Bank Estoy dormido, que p*** No... ¡Te acence de casa No, no... ¿Qué es eso? ¿Ya hasta acá? No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... ¡Suscríbete al canal! Lo hicieron gastar mucho tiempo arriba ¡Eva! ¡Venga, saca la gara cerca! ¡Hala, que tú eras platino la temporada pasada! Ya lo he pasado... Pasado... ... 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 Hay dos aquí, dos aquí, dos aquí. Tres aquí. Están tres aquí afuera, tres aquí afuera. Ya no saben qué hacer, no saben qué hacer. Voy para acá, Slevi. Está durmando aquí, yo estoy viviendo aquí, Levi. Ventana, ventana, Levi. Mételo por la ventana de... Me mató, me mató. ¿Dónde? Ahí, ahí, afuera ahí. Ven, 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 ven. Está ahí, está ahí. Entró, entró. ¿A dónde? Dinero. Ahí, ahí, ahí. Un agashi. Al lado, al lado, al lado de la ventana de Rock. Plantando, plantando. El Claymore. Me leí, me leí. Otra afuera. Me leí. Buena. Echaaaa. Bueno, Clem. No, 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 no. No, no. El Platino no es defecto. Ah, sí, defecto. Sí, el Platino, el Platino se agó la gara, eh, Abul. Miren, vamos 2 rounds, 4 gente. Tienes para no jugar, tienes para no jugar. Tienes para que no toquen de nuevo ahí. A ver Loki, entra, entra, entra Loki. Ya esta, Loki que ten que invitarlo. Ten que invitar a los vites. Ya van a seguir. Ya esta adentro, seguidle. No, no, no. Tenia que darle Loki, tenia que darle seguid con el cuadro. Ok, si.